Señor, dale a mi alma la fe que necesito La gracia y la paciencia que poseíste tú Para que en la contienda, la prueba y en la calma Pueda yo por tu espíritu salir un vencedor Y haz que pueda yo siempre mantener la esperanza De que un día en lo lejano tu rostro pueda ver Y así juntos por siempre, unidos estaremos Para la vida eterna, sin pena y sin dolor Ayúdame en la vida a ganar muchas almas Para que aquí en el cielo me des el galabrón Que ya tú has prometido a todo el que trabaje Y luché aquí en la vida, confiando en ti Señor Y haz que pueda yo siempre mantener la esperanza De que un día en lo lejano tu rostro pueda ver Y así juntos por siempre, unidos estaremos Para la vida eterna, sin pena y sin dolor ¡Gracias! 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 Gracias.